Acompáñenos a ver la entrevista a Daniela Santoyo, laudera y alumna del posgrado en Humanidades de la UAD. Hola, el día de hoy nos encontramos con Daniela Santoyo, estudiante de la maestría en Humanidades Línea Formación Docente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Dani? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es la laudería? Bueno, la laudería es la construcción, reparación y restauración de instrumentos musicales. Aquí en México, en la Escuela de Laudería de Querétaro, es principalmente enfocado en instrumentos de arco, instrumentos de cuerda frotada como violín, viola, chelo. Daniela, ¿nos podrías contar un poco de tu trayectoria dentro de la UAS? Sí, claro. Bueno, yo soy licenciada en laudería por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Yo me especialicé en la construcción de arcos para instrumentos musicales en Nueva York y en Holanda. Posteriormente regresé a Zacatecas y el año pasado decidí entrar a la maestría en Humanidades, ya que me permitía explorar mi misma carrera desde un punto de vista histórico, que es una investigación que no se ha hecho mucho. ¿Qué has encontrado? O sea, ¿qué has encontrado dentro de tu carrera? ¿Qué hay de enriquecimientos? ¿Qué descubrimientos has hallado? Bueno, es muy interesante porque, bueno, el violín es un instrumento completamente europeo. Es un instrumento que ahora la laudería en México ha agarrado como mucha fama o ha agarrado un poco más de poder, o de mercado, y es interesante la manera en cómo llegó y cómo se fue desarrollando esas técnicas de construcción, pues en un lugar donde era un instrumento que no existía, o sea, ni siquiera los cordófonos existían. Y también cómo los instrumentos europeos se fueron como combinando con la cosmovisión que había aquí y nacieron nuevos instrumentos como la jarana, el ragüeri, así basados en instrumentos de cuerda europeos, pero con técnicas de construcción y una ideología de aquí. Oye, ¿y como chica dentro de la laudería has experimentado algunas dificultades? ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de este mundo? Sí, bueno, más que nada al principio, cuando era estudiante, bueno, pues yo era muy joven y aparte mujer, y no era una buena combinación, al parecer, porque a mí lo que me pasaba era que cuando quería utilizar máquinas, sobre todo mis maestros no me dejaban, y me decían así de, no, dile a tu compañero que lo use por ti, y entonces a mí eso me molestaba muchísimo, y pues uno tiene que empezar a abrirse camino, también en ocasiones también con los músicos yo me daba cuenta que también a mí me veían muy joven y mujer, y no les daba tanta confianza dejarme sus instrumentos para reparar, y les daba más confianza a mis compañeros hombres. ¡Qué confianza! Sí, y pues poco a poco me fui haciendo de trayectoria, me fui haciendo de nombre, y ya ahorita ya, afortunadamente ya tengo una buena cartera de clientes. Muy bien, Dani, por último, me gustaría que invitaras a nuestro público para que, no sé, para que investiguen un poco más dentro de las humanidades, o lo diría, lo que tú quieras. Claro, bueno, pues a mí me gustaría más que nada invitarlos a, primeramente a conocer nuevos oficios, a veces, por ejemplo, como la laudería, otras carreras son muy desconocidas, y segundo, pues aventurarse también a estudiarlo, hay muy pocos lauderos todavía en México, y hay muy pocos lauderos aquí en Zacatecas, y hay una demanda musical muy grande, así que hay un mercado bueno. Muy extenso, ¿verdad? Sí, claro, sí, hay trabajo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, nos vemos hasta la próxima. Gracias.